La evolución va favorable, los medios se mantienen, medios aéreos, medios terrestres, han subido un poco, los mantenemos en unos 90 aproximadamente los terrestres, los medios aéreos, teníamos seis medios aéreos, están haciendo los descansos oportunos y bueno, la evolución es favorable, como os he dicho, no tenemos ahora mismo grandes frentes y un foco de los dos que habían lo hemos conseguido extinguir en su totalidad, se están dando los últimos retoques en los pequeños tocones que quedan y en el otro estamos con todos los medios, básicamente. A ver, nos preocupa, evidentemente nos preocupa por la evolución del viento, que es el que nos está mandando en este momento en la dirección del incendio, pero lo tenemos bastante controlado en ese sentido. Hemos ido casa por casa, hemos avisado a la gente y lo hemos concentrado en el hostal, por si había alguna, había que evacuar, si había que irse a onda o donde sea, tenerlos todos concentrados y estar disponibles para eso, todo dependía de la evolución del incendio, por suerte, no, ha sido así, si esperemos, bueno, me imagino que esto casi lo tienen, como dicen, sofocado ya, lo que pasa, pues la medida de prevención, el viento que aún sigue soplando, pues hay que estar alerta por posibles focos. Gracias. 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 Gracias.